Mi pollera, tú sabes, yo la hice con delgados solanes. No me pidas que cambie mi vestuario, por gazas ni por seda. Ninguna panameña cambiaría por nada su pollera. ¡Sábado 11 de enero! ¡Defílame las mil polleras en vivo! Desde la ciudad de las tablas, por TVN. Estudio es mejor.